Vaqueros De por allá de 1980, esto suena y dice Amigos de mi camada, yo les vengo a noticiar Que la mula que encillaba, ya no se dejó encillar La mula que yo encillaba, la encilla mi compañero El consuelo que me queda, que yo la encillé primero Que dice amigo, no digo nada Esta es la mula cerrera, que salió de la manada Esa puede con el tercio, échenle carga pesada Ya no te quiero por mula, ya supe tu picardía Querías ajustar tu yunta con otro güey que tenías Ya no te quiero por mula, por apegar a la ley Querías ajustar tu yunta, pero yo no soy tu güey Que dice amigo, se lo decía Esta es la mula cerrera, que salió de mala cría Por bien o mal que le vaya, se van a acordar un día Vaqueros 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 La mula cerrera, que salió de mala cría